¿Cómo es que estábamos hablando de la felicidad? ¿Cómo era esto del derecho a la felicidad? Y en la primera versión del nuevo proyecto de Nación, el título que se impuso al capítulo del estado de bienestar era la lucha contra la desigualdad o algo así. Y yo me opuse tremendamente y lo discutimos con Andrés Manuel y Andrés Manuel estuvo desde luego de acuerdo en que el derecho a la felicidad era muy importante porque hay que entender de dónde viene el derecho a la felicidad. Aquellos constituyentes que siguieron a Morelos en un periplo completamente incierto donde de pronto eran 7 y de pronto eran 25 y se movían de un lado para el otro en medio de las batallas. Imagínense escribir una constitución y luego tomar las armas para defender la independencia o tomarlas y escribir y escribir y tomar las armas. Pero es la única constitución en donde el derecho a la felicidad está establecido así por escrito. El derecho a los constituyentes de Apatzingán era uno de los derechos fundamentales que tenían que regir la vida pública de las nuevas repúblicas. Y ese derecho a la felicidad tenía que ver en primer lugar con la garantía que tenían que tener los pueblos de elegir su forma de gobierno, de decidir quién iba a ser el gobernante, de juzgar en todo momento la acción de gobierno y de tomar las determinaciones y ejecutar las decisiones en caso de que hubiera un mal gobierno, cambiarlo o incluso erradicar totalmente ese gobierno. Es decir, nosotros no podemos vivir con tranquilidad, con felicidad si nosotros no tenemos la plena libertad de decidir en todo momento quién nos representa. Y aún cuando lo hemos decidido formalmente en una elección, lo más importante es vigilar de manera continuada esa acción de gobierno y tomar la determinación cuando lo juzguemos conveniente de que esa persona, ese representante, ese grupo ya no está haciendo las cosas como corresponde. Porque los que llegan de candidatos al puesto que sea, la mayor parte falla, la mayor parte se corrompe, se pierde, empiezan a desvariar, les da por vestirse muy elegantes, a comprar camionetas, a salir de viaje, a recorrer el mundo, a engolar la voz y pierden totalmente el sentido de lo que es el trabajo con la gente y la cercanía y la posibilidad de escuchar y de guiarse por lo que la gente determina. Pero nosotros como ciudadanos, hombres y mujeres, de pronto no hacemos nada, consideramos que es inevitable que eso sea así. Y nos da igual qué es lo que estén haciendo los diputados y a veces los jefes delegacionales y a veces los regidores en las alcaldías y todos los cargos de elección popular y incluso los funcionarios que son designados. Ahí dejamos, decimos, esos que son del PRI, esos que son del PAN, pero incluso los que son del PRD o del PT. No pasamos de ahí, no ejercemos ese derecho imprescindible a la felicidad de poder determinar en todo momento quién debe y puede representarnos a todos. Pero nosotros queremos más, queremos que no se nos corrompan los gobiernos, que no se nos enchuequen los diputados, que podamos efectivamente gobernar, que aprendamos a gobernar y que sepamos que gobernar es una cosa muy sencilla, muy fácil, porque tiene principios básicos que todos tenemos que aprender. En el gobierno del Distrito Federal nosotros creamos, después prácticamente desapareció, algo que se llamó y sigue existiendo como organización, una Contraloría Ciudadana, que tenía acceso a todas las decisiones de compras, de adquisiciones, de decisiones importantes en el gobierno del Distrito Federal. ¿Quiénes eran esos? Gente como todos ustedes. Maestros, empleados, amas de casa, extraordinarios contralores, porque la gente buena de México, que es la mayoría, nunca va a actuar en contra de sí misma y luego, luego va a ver dónde hay uno que está haciendo tranza o que no está explicando bien, o que se hace bolas, o que no conoce la materia, o uno que se quiere agandallar, a veces basta con verlos. Y eso es lo que necesitamos. Y eso nos viene, esa experiencia nos viene de la Constitución de Apatzingán. Pero los constituyentes de Apatzingán no solamente dijeron, ese es el fundamental derecho a la felicidad. Dijeron, la felicidad completa es cuando tengamos ese derecho y otros tres derechos que son esenciales. La libertad, la plena libertad, lo que significa eso, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de elección, de hacer uso de nuestros gustos, de nuestras preferencias, libertad de creación, libertad de crítica, de estar con el otro, de compartir, es una gran felicidad y esa es parte de nuestra libertad. Esto es importantísimo. Pero también los constituyentes de Apatzingán decían la seguridad. La seguridad, la seguridad es indispensable. Y en la seguridad, por supuesto que no estaban pensando en esta tragedia de la seguridad pública que estamos viviendo nosotros acá. Pero sí decían, el derecho que tiene la gente a vivir con dignidad, a que tenga una casa digna, a que nadie lo persiga en la vida. Era menos incierta. Ahora, la incertidumbre nos agobia. Todo. Si vamos a poder pagar nuestras deudas, si vamos a poder llegar a nuestra casa en la noche después de haber salido en la mañana, si no nos va a ocurrir algo en el trayecto, si vamos a poder terminar el año razonablemente, si vamos a tener trabajo. Todo es incierto. Y naturalmente las relaciones humanas son inciertas. Y eso es una tragedia. Y por eso nosotros no podemos pensar un poquito más allá de lo que nos da la vida de todos los días. Y por eso los constituyentes que eran tan sabios decían, el derecho a la seguridad es parte de nuestra felicidad. ¿Cómo yo voy a estar contenta cuando no sé si voy a poder darles de comer a mis hijos mañana? Entonces, ese derecho a la igualdad no es que todos nos pintemos con el mismo color y pensemos lo mismo. No. Es que tengamos, vamos a decir así, un piso mínimo que pisar de la dignidad de nosotros. La educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo. Todo eso es el derecho a la felicidad. Cuando nosotros pensamos en todas las cosas que son, que están pendientes, tal vez la más urgente, la que a mí por lo menos me parece que es la más poderosa, es la posibilidad de reconstruir la confianza entre nosotros, la solidaridad, el sentido de pertenecer a algo, a alguien, saber que uno tiene a quién acudir cuando tiene un problema. Saber que uno es parte de una comunidad. A veces la gente se sorprende acá y dice, bueno, ¿cómo es que en la Ciudad de México nosotros logramos vivir en un estado donde esto es posible? Y la verdad es que entre los muchos programas poco hablamos de ese, que es uno que tenemos en el corazón, que para nosotros es uno de los programas fundamentales, que fue justamente el programa de jóvenes en situación de riesgo. Y ese programa de jóvenes en situación de riesgo estaba fincado, estaba fincado en las zonas en donde vive la delincuencia, no necesariamente donde se realizan los actos delictivos. Su problema fundamental es que no tenían a quién acudir. A veces el papá en la cárcel o en Estados Unidos o separado de la mamá y de la familia, la mamá trabajando todo el día, los abuelos enfermos, ellos sin escuelas, también maestros, amas de casa, comerciantes, allá el dueño de una farmacia, todo tipo de personajes, para que acompañaran a los jóvenes y formaran grupos de 20, 25 jóvenes y pudieran poner al acceso de esos jóvenes una pregunta vital, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Y dimos la posibilidad maravillosa a 20 mil jóvenes, ahora hay otras condiciones, pero entonces que creamos ese programa, 20 mil jóvenes de la ciudad pudiendo tener la libertad, no lo pueden creer ustedes, de subirse al metro, de salir de su colonia, ir a un evento cultural o ayudar a las gentes mayores, acompañarlas, irles a leer, ayudar en el centro histórico a los que pudieran estar perdidos, decirles cómo llegar a tal parte o a tal otra en el metro. Y desde luego, pues todas las tareas de solidaridad y de creatividad que son muchísimas y están unidas entre jóvenes con los demás. Bueno, esa es una parte muy importante de lo que tenemos que recoger, pero eso nos dio y nos ha dado muchos años de tranquilidad en la Ciudad de México, porque los muchachos sí pueden estudiar preparatoria, sí pueden llegar a la universidad, sí pueden realizar sus anhelos. Yo creo que eso lo podemos hacer en todo el país. Nosotros pensamos en eso, pensamos en los jóvenes en las escuelas. Los jóvenes y los que no son jóvenes. El derecho a leer de toda la población, de tener su acceso a un libro. Entonces, esa libertad, ese derecho a leer, a informarse, a participar, es una aspiración de todo México. Por eso siguen a Andrés Manuel López Obrador. Porque ven la esperanza de que las cosas sean distintas. Si la gente nos llena de unos papelitos que le entregamos a Andrés Manuel. Señor, yo lo que necesito es que mi hijo... Gracias. 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 Gracias.